Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde se encuentren. Bien, esta vez vamos a tener en nuestro programa de Hablemos de Innovación, Ciencia y Tecnología a un gran amigo, Yuri Rojas, ingeniero electrónico, además periodista y cineasta. Yuri, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Saludos a todos los amigos de Universal TV. La Alianza Universal TV y la Plataforma Tecnológica Peruana, porque me parece interesante lo que estamos trabajando. Y bueno, quería casualmente conversar contigo, ¿cómo va el Club Docente Digital? ¿Cuáles son las últimas novedades ahora con la aparición del chat GPT, la inteligencia artificial? ¿Cómo han quedado los programas? Bueno, primero antes que el Club, deberíamos hablar del año, ¿no? El 2023 nos asombró tremendamente en tres cosas, ¿no? En febrero se lanza masivamente la inteligencia artificial dominada por chat GPT y después con todas las inteligencias artificiales que han devenido de ellos, sobre todo en la construcción de imágenes y ahora de videos. Bueno, en el mes de julio, mediados de julio, se desclasifican los archivos OVNI largamente esperados por la comunidad de investigación y que deja de ser ridiculeces y ahora se ven... Y a principios, el 2 de agosto, se descubre un superconductor a temperatura ambiente y presión ambiente, que va a ser una revolución completa y que justamente es una inteligencia artificial que le dio los parámetros a unos coreanos para que combinaran la arena, la arena de mar, con unas sales. O sea que el producto, aparte de ser superconductor, es muy barato y fácil de hacer, con lo que podrían comprimirse ahora del tamaño celular una computadora cuántica. Alucínate, Alberto, lo que viene. O sea, una verdadera revolución. Es como haber vuelto a reinventar el transitor, pero en otro estilo. Ustedes saben que un superconductor no calienta nada, así le metan la energía que sea. Vamos a tener baterías para carros que se carguen en un segundo, celular que se carguen en un segundo y muchas cosas que van a devenir. Esto ya ha sido corroborado por cuatro laboratorios en diferentes partes del mundo. Los chinos ya se pusieron y los americanos también. Los rusos también. Y esto comienza... Y el 2023 me queda como que hubiéramos despertado a otra realidad. ¿Qué te parece, Alberto? Claro, es como un punto de quiebre, ¿no? Y esto es mucho de estos productos de la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia han habido cambios, personas que se han puesto a investigar, desarrollar... Claro, y otro tema muy importante, ¿no? Que a veces también lo mencionamos, es que hemos pasado de la era industrial a la era del conocimiento, pero ahora ya estamos en una nueva era y que prácticamente lo está marcando estos cambios que hemos tenido en estos meses, ¿no? Que es, estamos en la era de la experiencia. Antes, uno miraba qué otros hacían. Ahora, todos estamos en condiciones de poder nosotros hacer las cosas. O sea, innovar es sencillo, hay capacitación, hay financiamiento, porque el mundo está buscando nuevas ideas, ¿no? Así que creo que nos está tocando vivir un momento de la historia muy, muy apasionante. Un punto de inflexión, como dices tú, y de acá en adelante se va a tener en cuenta que el 2023 fue un año que cambió casi todo con eso como paradigma, ¿no? O sea, ya el 2024 en adelante lo constante va a ser el asombro, ¿no? Tú eres testigo que nos amanecemos a veces todos los días y no podemos ir a la par de la velocidad de creación de la tecnología actualmente. Bueno, ahora tenemos que ampliar nuestra comunidad, ¿no? Porque a veces los dos, tres o cuatro que nos reunimos ya nos quedó, pues, el tiempo muy chico para poder estar actualizado. Necesitamos ahora especializarnos. Ahora tenemos que hablar de regiones, ¿no? Bueno, y algo de eso también, Yuri, es lo que vamos a tener en noviembre, ¿no? En el Cusco, la segunda semana de noviembre, están invitados del 6 al 11 de noviembre, va a haber un, como un mega encuentro, un encuentro por un lado de la Comunidad Latinoamericana de Investigación, Innovación y Emprendimiento Educativo, que se tiene, pues, con instituciones de Ecuador y Colombia, o sea, Perú, Ecuador y Colombia, y por otro lado va a haber un simposio internacional de turismo que lo organiza la red de la Corporación Kipu, ¿no? Que tiene un instituto superior tecnológico, tiene una escuela también superior tecnológica, un centro de idiomas y un laboratorio de innovación. Y Yuri, el laboratorio de innovación está a 15 kilómetros de Machu Picchu. Así que Yuri, estás invitado tú también, así que nos vamos al Cusco. Yo voy a dar una charla sobre inteligencia artificial y la locura que estamos haciendo justo con los amigos del Politécnico del Callao, que esta semana tuvimos el privilegio de lanzar esta, esta, Miguel Arreza la ha denominado, este, CCC. Dentro de Capacitación Continua. Dentro de Capacitación Continua, ¿no? además también PNC, Politécnico Nacional del Callao. Bien, bien, muy, muy interesante lo que está haciendo este subdirector, Miguel Arreza, ahora está de mi director encargado. Y bueno, se le está apoyando casualmente en todo este tema. A ver, cuéntanos un poco más del evento, Yuri, porque es lo mismo que se está proponiendo, es lo mismo que se propuso también en, antes de la pandemia, ¿te acuerdas? Y nosotros hicimos una exposición a la Dirección Regional de Educación del Callao días antes de la pandemia, en marzo del, del dos mil, este. Y no solo a la Dirección Nacional, en la, en la región Callao también. Así es, en la región Callao también, con Dante Mandiotti hicimos esto, bueno, ahí tenemos este, el evento que suscitó, ahí está la especialista Jeanette León, de parte de la REC, bueno, ahí está uno de los profesores, es Mirta Carrasco, es una docente de hace mucho tiempo, y ahí estoy yo, en una exposición, y claro, tú estás, hiciste una dinámica muy creativa, cuéntanos esa dinámica, ¿de dónde te viste? Ah, claro, lo que pasa es que últimamente, Yuri, también yo estoy trabajando en todo lo que es la generación de equipos de alto rendimiento, ¿no? Y en eso también he escrito algunos artículos, cómo generar una comunidad innovadora, como dice, ¿no? Steve Jobs decía, que la innovación es cuestión de conexiones, así que lo hice, que cada uno, todos tenemos grandes ideas, que escriba la idea que tiene, y luego la ponían en la mesa, y cada uno miraba las ideas de los otros, y acá lo tengo, acá tengo la relación de todas las ideas muy interesantes, inclusive habían tres estudiantes, ¿quién estaba ahí? el alcalde escolar, y su presidente alcalde. Su cuerpo de regidores, sí, su cuerpo de regidores, me parece interesante, ¿no? No se ha empujado mucho este tema de los alcaldes escolares, los municipios escolares, pero debería darle más importancia a todo el tema, ¿no? Mire, todo lo que están proponiendo, inclusive muchas de las cosas que nosotros lo tenemos en las PPTs, ¿no? Claro, hacer los clubes, el club de programación, el club de emprendimiento, el club de liderazgo, todo eso, y mira cómo ellos mismos lo solicitan, ¿no? Es decir, en realidad, muchas veces, hay también robótica, el proyecto de confianza, y el otro también es, se le llama, pues, el proyecto integrador. Estos proyectos integradores, que son las propuestas de algunas personas de la comunidad, que tienen la misma intención, eso es buscar el interés común. Una vez que uno encuentra el interés común, con eso prácticamente se puede desarrollar un proyecto, porque todos están de acuerdo, ¿no? Y cuando están de acuerdo, ellos mismos también saben que es idea de cada uno, no es imposición del ministerio, ni es imposición de nadie. Sale en el grupo, claro. Exactamente. Bueno, entonces, este, me parece interesante, y también eso, a mí se va a hacer en el Cusco, el Cusco, vamos a tener este encuentro, va a haber un encuentro de emprendedores, y vamos a hacer también todo un tema de cómo podemos trabajar en conjunto. Van a venir estudiantes de Ecuador también, docentes de Ecuador, porque la idea es hacer este intercambio, ¿no? Que se está promoviendo alrededor de diferentes redes, con el Club Docente Digital, con la plataforma tecnológica peruana, y hay varias instituciones, muéstrate ahí la página web del CLIE 23, y casualmente el CLIE 23 es este evento central, que lo que propone es que hayan encuentros dentro del evento, y va a haber el encuentro de turismo, el encuentro de comercio internacional, vamos a ver, de proponer hacer un pre-APEC, porque el APEC va a ser en Perú el próximo año, ¿no? Entonces un pre-APEC que se haría en el Cusco, y mira que la semana siguiente también tenemos el CADE en el Cusco, así que mira, el Cusco va a ser en noviembre, va a ser un mes muy interesante, para poder concentrar actores en las diferentes áreas, o sea, vamos a tener turismo, comercio internacional, va a haber un concurso de robótica, una jacatón, y un encuentro de tecnólogos, hay muchas instituciones en Latinoamérica, como la misma plataforma, que tiene grupos similares, pares, en Brasil, Uruguay, Costa Rica, y México, pero además va a estar también la Asociación Latinoamericana de Tecnología, SALTEC, es latinoamericana e iberoamericana, pero también vamos a invitar a Aleti, también es una asociación de tecnologías, que están haciendo mucho. Acá está el avance, Alberto, acá está el avance, tanto de Ecuador, porque como sabes, va a ser en tres sedes este año. Exactamente, ese es lo bonito, ¿no? Perú, el primer año fue en Perú, el segundo año fue en Salinas, Ecuador, Salinas, Ecuador, pero había un tema, ahora va a ser en los tres países. Ahora va a ser los tres países, y lo bonito, lo peculiar, es que todos declaran la segunda semana de noviembre, como la semana de la innovación y las tecnologías. Entonces, todos se van a conectar, porque es parte de la semana, lo pueden poner en su programa, en su programación, los docentes también tienen que ver algo con respecto a lo que va a suceder, escuchar ponencias, dejarle trabajo a los muchachos, sobre el tema de las diferentes ponencias, vamos a tener inteligencia artificial, comunicaciones, robótica. También voy a dar el adelanto, Alberto, de esta sala inteligente, que se ha denominado, pues, el centro de capacitación continua. Ah, a ver si tienes algo muestra, lo que en realidad es el centro de capacitación continua. Acá tengo un avance, ahorita está en... Pero mira, que es una sala, no solo de capacitación, ¿ah? No, claro que no. Es una sala también de planeamiento, planeamiento, una sala de control, centralizada, se parece mucho al puente de una nave espacial, acá las personas están con butacas que se pueden, este, que se pueden, perdón un momentito, este, que se pueden mover en, 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 en 360 grados, tenemos un proyector que proyecta esta pared de acá, en realidad, en realidad, varias pantallas a un lado y para el otro, y pantallas verticales para, para tener acceso a los celulares y pantallas horizontales. Y en la parte superior, una cúpula con cámaras y micrófonos que pueden seguir a las personas, que si están en una pared o en otra pared, ¿no? Así es, sí, es este, en realidad no se ve el techo por un tema de diseño ahorita, la pared está llena de cámaras donde se enfocan continuamente todas las paredes, y entonces las personas pueden, por ejemplo, un, un cliente que se haga desde ahí, podrías ver cualquier cantidad de pantallas, sería el centro de mando, sería el centro de comando de todas las sedes, ¿no? Algo así. También es un, un, un espacio para poder gestionar cualquier actividad rápidamente, ya que las personas van a poder, eh, nuclearse en un grupo, y con la ayuda de inteligencia artificial van a poder hacer cualquier actividad en tiempo récord. Básicamente eso es la, la innovación, y con lujo de detalles vamos a llevarla al Cusco, y si los amigos de equipo están interesados, no hay problema, hacemos el segundo. Bueno, sí, ya le vamos a comunicar. No le pongo sala comando, pero bueno, pueden ponerle cualquier título, pero bueno, si en realidad, mira, o sea, cada vez más todo el tema de estrategias se convierte más en como un tema de sala de guerra, ¿no? Así es. Una sala de guerra o cosas, ¿por qué? Es lo mismo que usan los militares, los detectives, esas salas las vemos en los, en los programas de televisión, eh, de detectives, ¿no? Que tú lo dices, mira, el celular, ¿dónde está el, averígame tal cosa? Y, y, y tienes un montón de detectives que cada uno está en su computadora, y hay una pantalla central que te da, enciendo la información, y un capitán, que es el, que te dirige. Un cooperador, y ese operador te va a guiar, ¿dónde estás? ¿Qué tienes alrededor? El turismo, el turismo no va a ser virtual, más bien va a ser presencial, y vivencial, sobre todo, o sea, la gente va a querer, por ejemplo, ir a Machu Picchu, pero vestirse como el inca, participar del interrime, o sea, para sentir lo que sentían antes, lo que construyeron Machu Picchu, o Sacsayhuaman, o todo, y así, en todas partes, uno va a la pirámide egipta, probablemente lo van a vestir de, de faraón, o de, ¿qué te decía yo?, de un trabajador egipcio, y así sucesivamente, entonces, la gente va a querer vivir la experiencia, porque como tú dices, vamos a estar en la era de la experiencia, ya no es un tema de, si, si, simplemente pasas o estudias, sino ahora vives, te emocionas, te impregnas, de lo que pudo ser, o lo que será. Exacto, exacto, y bueno, interesante, ¿no?, porque en realidad vamos a tener como un popurrí de temas, y algo muy interesante, ¿no?, porque por ejemplo, últimamente nos han llamado mucho, a la plataforma tecnológica, nos han invitado a Callao, Cajamarca, Huánuco, Huancabelica, y nosotros lo que le hemos pedido, es que nos concentremos, en crear estos centros, porque en realidad un centro, ¿qué cosa es?, es un espacio de desarrollo, de proyectos, actividades, ¿no?, pero alguno dice, oye, pero ¿cómo vamos a manejar esto?, mire, porque el proceso de cualquier área, de cualquier sector, tiene que ser, entrenar a las personas, porque ahora, todos se han quedado desactualizados, hay que hacer como una reconversión, todos hay que cambiar el chip, hay que entrenarlos, recalca, todos, recalca, todos, incluyendo, porque va a una velocidad, de vértigo, que tú no lo puedes, la única forma de mantenerse actualizado, es en grupo, exacto, en equipo, en comunidad, en comunidad, la única, no hay otra, entonces mira, si tú pasas, por ejemplo, uno cuando habla de, cuando habla de, generar valor en una organización, habla de la cadena de valor, y la cadena de valor, tiene actividades principales, que son las primarias, y actividades de apoyo, las principales son, cómo genero mi producto o servicio, es decir, fabrico algo, cómo consigo la materia prima, cómo capto la materia para la fábrica, que eso se llama logística de entrada, cómo diseño la fábrica, que es ya diseño de planta y todo, y cómo lo sincronizo para que haga cero stock, o sea, se va vendiendo, se va a tragar, se va a ensamblar, claro, ese día es la técnica japonesa, la de, la de, cómo se llama, just in time, el just in time, just in time, justo a tiempo, el justo a tiempo, el ideal a la fábrica, cuando se va a emplear, y eso se emplea también en construcción, pero como te digo, en toda esta secuencia, la fábrica Volkswagen de Alemania, utiliza eso, es increíble, que saquen 5.000 carros al día, y tú ves la fábrica, es una fábrica de oficina, ¿de dónde sale? O sea, todo es justo a tiempo, todo es justo a tiempo, se ensambla, sale, vende, no hay stock. Eso es, es que eso casualmente, funciona, porque ya la empresa, no se ve como una empresa con clientes, se ve como una comunidad, y en la comunidad, todos tienen que tener la misma filosofía, entonces, para terminar, Yuri, el tema de la cadena de valor, tienes la logística de entrada, la producción, la de salida, marketing y ventas, y el soporte post venta, entonces, es ahí donde eso tiene que funcionar, como un reloj, pero aparte, tienes todo lo que son, como dicen, estos centros, el centro de servicios, para la parte de soporte, el centro de entrenamiento, para formar a las personas, que van a ir a la fábrica, tienes el, el también, incluso el observatorio, porque hay un observatorio, de lo que se le llama, inteligencia estratégica, ¿no? O sea, vigilancia tecnológica, inteligencia estratégica, o sea, todo está en espacios, agrupados por personas, que son las nuevas oficinas, ¿no? Yo, por eso, a las oficinas, no le damos oficinas, le damos centros, y es como decir, la oficina de marketing, es un centro de producción, de información para marketing. Así es, y estas salas comandos, lo que pretenden hacer, es reemplazar, todo un departamento gigante, que antes había empresas, porque ahora, ayudado por la inteligencia artificial, tienes asistentes, entonces, te simplifican las cosas, ya tienes un subjefe, del jefe principal. Y Yuri, ya que estás hablando, ya que estás hablando de asistentes, ¿cuál es el último asistente, que tenemos todos, en forma gratuita? Aparte del VAR, no sé. No, pues la inteligencia artificial, el chat GPT, el VAR, y cualquiera de ellos. Bueno, son nuestros asistentes. Yo le digo, dame, ordename, hazme, mira, tú sabes que la vez pasada, a mi hija le decía, ayúdame a sacar una lista, le mandaba la lista, ya me lo ponía en un cuadro y todo. Agarré y le dije al chat GPT, ordename la lista, ponme en una columna, el site, porque era la de sites, la de sites. Ahora a las seis de la tarde lo muestro, ya, a las seis de la tarde lo hacemos el ejercicio. Pero le dije, y me lo ordenó todo, así que tuve que decirle a mi hija, le digo, hijita, te quitaron la chamba. Ya, no, hoy día, hoy día hicimos eso con Yamilé, pues, le hicimos a chat GPT que nos hiciera una diapositiva, que la pusiera en tabla, que la pusiera en uno, que sea el título, que sea el subtítulo, que sea toda la descripción, hizo al toque, ¿no? Y la gente, si había profesores que todavía no dominan el chat GPT, es urgente que se suban a la ola, porque si no, ya el tsunami viene. Como dice el dicho, ¿no? Camarón que se duerme. Amanece en chaufa. Amanece en el chifa. Bueno, algo más, Yuri, cuenta, pero nomás terminaba de contar del Club Docente Digital, cuáles son las nuevas expectativas. El Club Docente Digital está en reorganización de horarios, en la mañana, en los días sábados, en la parte fuerte, este, vamos a organizar el club de producciones audiovisuales, que va a pasar de siete a ocho de la mañana, que era, ahora va a pasar de nueve a diez, para coincidir con Yamilé, en laboratorio CDD, presentaciones con inteligencia artificial, que viene de diez a once. Ahora, por la pérdida de, de Carlos Romero, que ya no va a estar en neuroeducación, obviamente, también vamos a juntar, mundo tech, de seis a siete, con cruda realidad, que estaba a las ocho. Entonces, vamos a subir, vamos a bajarlo, y de ahí un espacio más, que vamos a hablar con Rosa Estrada, para ver si se hace una especie de tertulia CDD, que estamos ahorita en, en fase de conversaciones todavía. Bueno, invitamos también a aquellos que tengan ideas, que quieran sumarse, ya sea una idea de una tertulia, o un noticiero, o algo, que pueda sumar. Un espacio también, que el día lunes voy a hablar con mi amigo Thomas O'Neill, que regresa, mundo, eh, mundo cine, y mundo serie, los dos se van a unir, tanto mi hermano Eric, como, eh, este, eh, Thomas Oliva, van a tener un espacio, encantado, y ya han encontrado, porque no podían, no, no entraban en el tema, porque el YouTube, este, le cerraba los programas, porque como, había derechos de autor, pero ya encontraron la forma de hacerlo, entonces, perfecto, ya pueden debatir, y ya tienen lo de, abre, de transforma, y todas esas cosas que están hablando ahorita, los amigos. ¿En qué horario va a ser eso? Eso todavía está en, eh, va a ser un día, sábado, pero no sabemos el horario, depende de, de la disponibilidad, y más que todo de Thomas, creo que podría ser tres de la tarde, no lo sé, yo te pasaré la voz apenas, y obviamente. O en todo caso, que sea a las, a las ocho, ¿no? No creo, porque él vive muy lejos, entonces, entonces va a ser difícil que, que se vaya a esa hora. Ya, o día viernes a las seis. O puede ser día viernes también, puede ser un día viernes, o se, o dejan el programa grabado, no lo sé todavía. Claro, la idea es que los sábados, tener todo el día, como, como el sábado de emprendimiento. Así es. Como era, como era antes, cuando teníamos full CDD, ¿no? El sábado de emprendimiento. Siempre el sábado dejado con emprendimiento, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, los días lunes estamos con los amigos del Club de Leones, una capacitación de, de herramientas básicas. de herramientas básicas a las ocho de la noche. A las ocho de la noche. Hay que invitar a todos los que, los que también les interese, puedan, puedan sumarse, ¿no? Lo bonito que la gente del Club de Leones, que también, este, son como 70 clubes, acá en, en Lima. Eh, es interesante por la labor que están haciendo, y estamos apoyando también, en darles unas charlas de competencias digitales básicas. Bueno, Yuri, la profesora. esta amiga sale los días martes a las siete de la noche, me informa, y a veces el jueves en práctica a las siete también. Sale aquí, desde, desde Estados Unidos, con, con las prácticas de inglés. Ah, interesante. Y ahora hay todo un tema que he visto, prácticas de inglés con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, sí, sí, lo que pasa que en ese momento, así, a mí se me cruza con otras actividades, y no puedo asistir a sus clases, pero ahí está, ahí está en la parrilla de programación también. Ah, excelente, excelente. Muy bien, Yuri, ya el tiempo nos gana, vamos a, es una, una reunión rápida, eh, pero bueno, eh, ya saben también, Yuri, ¿qué día son los Mundotec? Mundotec es sábado a las seis de la tarde. Perfecto, perfecto. Y ya son, te quedan cinco minutos. Cruda realidad. Cruda realidad, bueno, este. A partir de la próxima semana. O sea, después de la próxima semana, a las siete de la noche, entonces ya la, el aviso va a salir del Mundotec y cruda realidad en las listas. Bueno, una despedida, Yuri, ¿qué cosas nos que le, le pides a la audiencia de Universal TV con la plataforma tecnológica peruana? Que se mantengan al día, porque, eh, existe un segundo nivel de analfabetismo y va a ser el analfabetismo a no ponerse insertar en este mundo tan rápido que está saliendo. Gracias, 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 Alberto. Bueno, lo que le estamos llamando ahora, hay que dejar de ser tecnosauros, ¿no? Los, eh, dinosaurios de la tecnología y para pasar a ser, este, competentes en tecnologías digitales. Muchísimas gracias, Yuri. Estimados amigos, los sábados, ya saben, a las cinco de la tarde, tenemos este especial de Universal TV y plataforma tecnológica peruana. Hablemos de innovación, ciencia y tecnología. Este día hemos tenido al ingeniero Yuri Rojas Seminario con un alcance de lo que se está haciendo en esta comunidad novedosa, el club docente digital que se formó el mismo día que inició la pandemia. el 16 de marzo del 2020. Muchísimas gracias, Yuri. Será hasta la próxima. Gracias. Nos vemos.